¡Hola cositas guapas! ¿Qué tal va eso? Mi nombre es NIUKI KUPAI y como bien saben estamos de regreso con After Class en la ruta de Lars empezando con nuestro querido Lars por supuesto ¡Ah ya! Que desde luego muchos de vosotros os estabais esperando, la verdad alguna vez me habéis estado preguntando, oye ¿y qué hay de After Class? Y aunque honestamente no hay muchos días disponibles para las demás rutas nuevos, la verdad es que no hay tantos, de hecho creo que Lars tiene hasta ocho días actualmente con la última actualización, hubo un parón si tienen que pensarlo, hubo hiatus por parte del creador, pero igualmente he ido poniendo muchas cosas nuevas en lo que respecta visualmente y demás, o sea hay un cambio verdaderamente hecho a través de todo esto, So, estoy emocionada por ver mucho más, sí ciertamente ya habíamos pasado el día 6 con Lars y ese tipo de cosas, pero ha habido avisos de que no he estado tomando las decisiones correctas que se diga ya para iniciar la serie, joder, así que he decidido dar marcha atrás en el tiempo y dar las decisiones correctas para hacer las cosas bien, más relajadas podríamos decir. En primer lugar, la primera decisión que había hecho mal es que sí tengo que llamar a Parker, aparentemente, que lo vemos en cierto punto mientras estamos ahí, así que sí tengo que llamar por él aparentemente. Tú eres del tipo que metía sus narices en los asuntos de otras personas, así que ya le llamaste, tú podrías solo haber caminado hacia él, pero tú no lo hiciste, tú le gritaste, god damn, él se dio de cuenta de ti inmediatamente porque nadie gritaría de esa manera, probablemente, joder, buenos días, ah, buenos días Diego, no te vi aquí, ¿qué estás haciendo? Solo estoy haciendo mi caminata de la mañana que hay de usted, voy a ir a la escuela, ah, pero es sábado, sí, pero nosotros los profesores vamos a la escuela los sábados a veces. Ah, eso debe apestar, a veces. Bueno, tengo que irme, te veré más tarde Diego. Ah, vale, pase un buen día señor Parker. Tú tan... Antes de que él terminara su frase, Lars salió para decirte que el desayuno está preparado, ¡Oh, oh! El desayuno está preparado. ¿Ah? ¿Parker? ¿Qué estás haciendo aquí? ¡Oh, oh! Debería ser yo el que esté preguntando eso. Ah, bueno, y no digas que estás visitándole, no hay manera de que tú cocinarías el desayuno si lo hicieras. ¡Ugh! Parker te miró por un rato antes de cambiar de regreso a Lars. ¿Qué? Tendría sentido para ti si tú supieras lo que sucedió, pero ese no era el caso. Eh... ¿Contexto? ¿Alguien? Si se... ¿Alguien me pasa el contexto o algo, por favor? ¡Ugh! Necesito irme. Tú sigues sin haberte ido fuera del anzúedolo, Lars. Vendré aquí más tarde. ¿Te importaría si te visitara más tarde, Diego? No, no para nada, pero por favor cuéntame por qué podría no estar en... en casa. En ese caso, ¿puedo tener tu información de contacto? Sí, seguro. Cercame hasta los números de teléfono con el señor Parker. Cosa buena que Liz me enseñó cómo hacerlo. ¡Es verdad que... ¡Es verdad que Parker no es un experto en la tecnología! Te veré más tarde, Diego. Y a ti también, Lars. ¡Pasa un buen día! Él parecía molesto. ¿What the fuck? ¿Estás bien, Lars? Sí, estoy bien. Comamos nuestro desayuno. Él parecía molesto también. Aquí hay algo sucediendo. A ver, ya teníamos ligeras sospechas, de hecho. Lars había estado en silencio todo el tiempo y es seguro decir que el desayuno no fue tan disfrutable. ¡Qué pena! El bacon y huevos que él hizo eran geniales. Quizás su humor se aligerará si tú le dijeras que disfrutaste su comida. Sí, sí, digámoslo. Me gustó. ¡Me gustó, Lars! ¡Ay, Lars! ¡Me gusta! ¿Qué? Y quiero decir, me gusta el desayuno. Sabe bien. Si es, ¿qué pasa conmigo? Oh, me alegro de que te guste. Intenté mi mejor posible. Estaba preocupado de que no fuera bueno. Tú habías estado en silencio por un rato. Ah, solo... no sabía qué decir. A ver, especialmente con lo que sucedió antes, ambos os veíais tan molestos. Ah, esa cosa. Sabía que sucedería tarde o temprano. Aún así, no estaba esperando que sucediera tan pronto. Pensaba que estaba preparado para ello, pero estaba equivocado. Bueno, si quieres puedes contarme lo que sucedió. Estoy aquí para ti. Gracias, Diego. Pero ahorrémoslo para otra ocasión. He terminado con mi desayuno. ¡Ah! ¡Maldita sea, amor! ¡No me mueve a la cámara! ¡Maldita sea! Terminaré el mío lo antes posible. ¡Madre mía! Algo está pasando, señores. Pero no pasa nada. Vale, primera fase completada. Sin mencionar, algo sucedió entre Lars y Parker esta mañana. Sí, 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 sí. Está claro que había sospechas de eso. Todos sospechábamos, de hecho, que algo pasaba entre esos dos. Son viejos amantes. ¿Cómo está tan seguro? No, no lo sé. Ah! ¿Será posible? Vale, ahora en el siguiente lugar tengo que ser honesto con él, básicamente. Solo te estoy admirando, no te preocupes por mí. Ay, verdad que tenía que ser honesta de que estaba admirando su cuerpo. ¿Qué es lo que eso quiere decir? ¿Quiere decir lo que es? ¡Me gustas! Por favor, tú estás diciendo sin sentidos ahora mismo. Bueno, en cualquier caso, tú me dijiste que querías salir conmigo hoy, ¿no es así? ¡Ah, sí! ¡Lo hice! ¡Salgamos juntitos! Eh, ¿realmente dije salir? Eso suena como que somos novios o algo. No me importaría, pero aún así, esto es demasiado rápido. ¡Ah, no te importaría! ¿Verdad, Diego? Sí, tú dijiste eso. Y si fuera cierto, sería demasiado rápido. Eso no es bueno para él, para la trama. Pero, ¿qué importa? No lo creo, ¿por qué preguntas? Me estaba preguntando si quieres salir conmigo mañana. No tengo problema con eso, ¿dónde quieres ir aún así? Eso es un flashback, ¿verdad? Dije eso, sí, espero que él no lo pensara pobremente. ¿Estás bien? Lars pareció darse cuenta de tú quedándote pensativo, así que él preguntó si estabas bien. ¡Ah, sí! Estoy bien, solo pensando sobre cosas. ¿Qué clase de cosas? ¡Nada! Voy a ir a la ducha. Tú corriste rápido hacia el baño, antes de que él tuviera oportunidad de preguntar algo más. La trama se intensifica. Tú querías sorprenderle, pero tú recordaste que él casi te... Erró el otro día cuando lo hiciste. ¡Mala idea! Solo le llamaré desde una distancia. ¡Ey, Lars! He terminado con la ducha, es tu turno ahora. ¿Por qué estás permaneciendo lejos? Pero no está tan lejos. Solo por si acaso. Solo por si acaso. ¿De qué? No quiero sorprenderte como lo hice el otro día. ¡Ah! Él elevó una de sus cejas. Vale. Tomaré una ducha. Tú decides dónde ir. ¡Lo haré! Y decidiremos a dónde ir, Pablo. Creo que le tengo que preguntar. ¿Qué es en el...? Ah, no tenía que llamarle. No tenía que llamarle. Sí, es verdad. Voy a guardar de nuevo. Solo por si las moscas, porque de lo que estamos hablando ahora es si llamar a Mark o no, ¿verdad? ¿Verdad? A ver, no, no lo hagas. Él probablemente está durmiendo, así que no le molestaré. Sí, 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 sí. Se trata de Mark. Se trata de Mark. Vale, 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 vale. Entonces, no. Sí. Estilo improvisado. Bueno, sé que vamos a la ciudad, pero no te doy la más ligera idea sobre dónde es eso y lo que hay. Ah, eso está bien. Puedes solo mirar alrededor del mapa. Probablemente ayudaré también. Ah, sí, eso es una buena idea. Bueno, creo que está arreglado. Preparado cuando tú lo estés. Ok, necesitamos asegurarnos de que estamos en casa antes de la tarde. Oh, sí, el señor Parker estará aquí para entonces. Me alegro de que lo recuerdes. Salgamos. Bueno, pues efectivamente salgamos, salgamos. Pasemos un rato fantástico y entretenido. Vale, se supone que tengo que hacer eso. Ahora, las únicas opciones que me quedan es lo simple. Fui a un lugar donde no debía ir, a un lugar al que sí debía ir, pero me faltó el que debería haber ido también originalmente. Vale, estoy empezando a creer que él mintió hacia mí sobre no estar demasiado familiarizado con la ciudad. Ah, no mames. Eso habría sido muy malo, Lars. Pero tendríamos que estar en casa antes de la caída del sol. Ok, de acuerdo. Vale, ahora sí. Vamos a ir entonces al gimnasio en primera instancia porque tengo bastante curiosidad sobre la escena con nuestro pervertido coach. ¿Me pregunto dónde está el gimnasio? ¿Tú quieres ir ahí? Sí, tengo curiosidad. Vale, supongo. ¿Tú no quieres ir ahí? No, no. Entonces vamos. Vale. Vamos, let's go, let's go, let's go. Ha pasado un largo tiempo desde que fui aquí. Creo que fue hace medio año, no lo recuerdo. Pero estaba seguro de que estuve con Gilbert en la mañana. ¿Gilbert? ¿Como el coach Gil? Sí, ese es él. Ya veo. Él era el único que no cambió, ¿no crees? Ah, no estoy segura de lo que estás hablando. Ah, no te preocupes por mí. Oh, ¿tú eres Lars? Ah. Ah, el dueño. Bueno, todavía no se conoce. Parecía como que él era el dueño del gimnasio. Chico, él es enorme. Aún así, a pesar de su mirada intimidante, su voz era realmente suave y él parecía como una de aquellas personas que te protegería de cualquier daño. Básicamente Lars, pero una versión zorro más fuerte de él. ¿Zorro? Espera. Eso fue interesante. Tú no veías zorros fuertes a menudo. No, 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 no. ¡Estoy de acuerdo! ¿Dónde habías estado? Tú de repente paraste de venir. Pensábamos que algo malo te había sucedido. Bueno, yo, eh... Lars estaba pasando un duro rato formando una respuesta hacia eso, pero el dueño del gimnasio rápidamente se las arregló con algo asegurador. Eso está bien. Tú no tienes que responder si no quieres. Gracias, dueño. Al menos dime cómo has estado. No me ha estado yendo tan bien, pero me ha ido bien recientemente. Eso es bueno, al menos. Espero que sigas yendo por ese camino. Esperanzadamente. ¿Quién es el amigo que tienes aquí? Pequeño amigo. Él me llamó un pequeño amigo. Eso fue un pensamiento justo. Él era mucho más grande que tú. Soy Diego, el amigo de Lars. Encantado de conocerle, señor... ¿Dueño? Me gusta, él tiene un buen sentido del humor. No lo es. Es solo que no conocía su nombre. Bueno, tengo que encargarme de algunos encargos, así que sí me disculparán. Ah, y... Oh, Lars. Tú deberías contarnos cómo te ha estado yendo al menos una vez en un tiempo. Todos estaban preocupados por ti. Ambos tú y Jill parasteis de venir de repente, pero incluso Jill no tenía ni idea de dónde fuiste. Lo intentaré. Te veo de nuevo, Lars. ¿Diego? Él gentilmente levantó su brazo para despedirse y se dirigió afuera. ¡Qué buen individuo! Sí, sí. Realmente lo es. Hey, Diego. ¿Mm? Gracias por llevarnos aquí. ¿Ah? ¿No hay problema? He rascado tu cabello sin decirte por qué, pero tú no estabas quejándote porque tú lo disfrutaste. Jejeje. Thank you. Bueno, ya estamos aquí. ¿Qué vamos a hacer? Yo, de hecho, no lo sé. Quizá podamos mirar por los alrededores. Nadie va al gimnasio para mirar. Oh, damn. ¿En serio? Probablemente. No sé, cuéntaselo a otros. A la vez que miraste alrededor un poco más con Lars, él explicó sobre muchas cosas en el gimnasio. Y algo bastante interesante sucedió. Anders estaba aquí, ejercitando. Oh, tú te preguntaste si deberías aproximarte a él o no. I don't... Realmente no veo por qué no, por un lado, cuando este... Básicamente... No creo que haya problema que se diga, ¿verdad? No había razón para evitarle, así que solo te aproximaste a él y dijiste hola. Juzgado por su mirada, él parecía ligeramente sorprendido, pero al mismo tiempo él estaba aliviado. Ah, Diego. ¿Y este es...? Oh, este es mi amigo Lars. Lars, este es Anders, mi compañero de clase. Encantado de conocerte. Hola, I. ¿Qué estás haciendo aquí? Solo estoy mirando alrededor de la ciudad. Oh, ¿tú no estás aquí para ejercitar? No. Ya veo. Es tan duro mantener una conversación con él. ¿Cómo...? ¿Qué parte te gusta de la ciudad de Hydeville? Me está gustando de lejos. Hay muchos lugares interesantes y se siente realmente bien aquí. Pero si tengo que ser honesto, me gusta el aire mejor en la parte rural de Hydeville. Puedo estar de acuerdo con eso. Y la producción es mejor también. ¿Vives aquí, Anders? Sí. Ah, debe de ser bueno vivir en la ciudad. Está bien. No demasiado genial, ni demasiado mal tampoco. Bueno, debería irme ahora. Gracias por decir hola, Diego. Te veré alrededor, Diego. Y Lars. Encantado de conocerte de nuevo. Sí. ¡Qué hubo rápido y breve! ¿Siempre es de esa manera? Ah, des... ¿Cómo qué? ¿Depimente y callado? No lo sé, pero le he conocido por seis días y él no ha sido la persona más habladora. Vale. Bueno, creo que hemos terminado aquí. ¿Hay alguna otra parte al que quieras ir? Ok, y ahora sí, vamos con el arcade. Y ahora sí estamos yendo como debe ser. Ahora sí he tomado las decisiones correctas. ¡Thank God! Lo siento mucho, en serio. Pues... ¿Qué le había dado para con Mark? I'm sorry. Tengo que... Tengo que hacer tantas weas. Tengo que tener tanto cuidado con esto, en serio. Eh... ¿Estás de acuerdo con Mark? Sí, había sido esto. Sí, ok. Vale. Oh, tú sentiste un pequeño zumbido de tu teléfono dentro de tu bolsillo. Lo comprobaste. Revelando una llamada telefónica del señor Parker. ¡Oh! En serio, ¡qué cool! ¡Diego hablando! Hey Diego, solo para hacerte saber que he terminado con la escuela. Me dirigiré ahí después de que haya terminado con mi cena. Pero suena como que estás afuera. ¿Dónde estás? Estoy en la ciudad con Lars. Estamos a punto de ir a casa pronto. Ya veo. ¿Te gusta la ciudad? Está bien. Muy llena de gente y hay muchos lugares divertidos aquí. Me alegro de que lo estés disfrutando. Ajá. Si no te importa, ¿podría hablar con Lars por un momento? Sí, seguro, señor Parker. ¡Hey Lars! ¿Qué pasa? El señor Parker quiere hablar contigo. Ah, vale. Espero que para bien. Lars hablando. Sí. No realmente, solo estamos paseando. No te preocupes, no voy a ninguna parte. Vamos a dirigirnos de regreso pronto. Vale, gracias. Te veré más tarde. Una vez que él terminó hablando con el señor Parker, él dio tu teléfono de regreso. Él dijo, voy a comer mi comida ahora. Dile gracias a Diego de mi parte, antes de que él colgara. Eso es todo. Ah, vale, entonces. Vayamos de regreso. Vale. No hay mucha cosa, honestamente, en ese aspecto, la verdad. Esperaba, esperaba. Sí, lo hice. Él acaba de sonrojarse. Oh, damn. Si se oraba mejor que antes. No era demasiado claro porque todo es a plenamente naranja, gracias al sol. No importaba porque él pasó un buen rato y eso era la única cosa que te preocupaba ahora. Me alegro de que te hayas divertido. Deberíamos hacer esto de nuevo. Si quisieras. Y el autobús está aquí. Let's go, vamos. Let's go. Y el hecho de que él se esté sentando aquí cuando hay muchos lugares vacíos... ¡Oh, mis sentimientos! ¡My feels! De hecho, estoy un poco cansado. Yo también. Hemos estado caminando todo el día, bebé. Sigo estando... Sigo teniendo que preocuparme por Parker. ¡Qué día! Lo siento, Lars. Si solo no le hubiera llamado... Está bien. Como dije, sucederá tarde o temprano. Tú asentiste antes de que levantaras tu cuerpo un poco para que pudieras ver la carretera a través de la ventana. Vale. ¿Qué cambio habrá con esto ahora? Permaneciste en la ducha, a la vez que el agua cálida parecía mágicamente bañar toda tu fatiga. Incluso así, ese sentimiento extraño que tuviste desde antes permaneció. ¿Qué pasa con Lars hoy? Si era como que él estaba intentando tener toda mi atención. No estoy... No es inútil pensar sobre ello. Si tú le dieses un poco más de esfuerzo, tú lo habrías averiguado por qué, pero... ¡Oh, well! ¡Oh, bueno! ¿Qué se le va a hacer? Oh, ok. No debería tomar demasiado, porque no quiero que Parker esté aquí cuando me esté duchando. Pensaba que podría disfrutar mi ducha esta tarde. Toma tu tiempo, Lars. Estaré aquí. Eso, eso. ¿Él no está aquí aún? ¿Por qué él sigue haciendo esto? No era una cosa buena para presenciar, por lo tanto, pero tú no tenías que mirar hacia él demasiado. A la vez que él dijo eso, tú escuchaste un toque a la puerta. Supongo que eso respondió a mi pregunta. A no ser que sea Mark de nuevo con todo el tema de la... ¡Pelachia y el fanservice! Abriera la puerta y tú deberías ponerte tu camiseta. ¿Seguro? ¡Oh, sí! Tú le diste el teléfono que estaba en la mesa. ¡Es para ti! ¡Tómalo! Tú le empujaste de regreso al pasillo antes de que él intentara rechazar su regalo para él. ¡Espera! ¡Ya voy! Tú llegaste para el picaporte y desbloqueaste la puerta. ¡Señor Parker, pase! ¡Eso, pase, pase! Gracias, Diego. Él estaba llevando su ropa formal. ¿Podría ser que él fue aquí sin ir a casa primero? Solo siéntese donde guste. Lars está cambiándose. Vale. Él se sentó mirando alrededor de tu comedor. Sé que tu casa se ve grande afuera, pero cuando estoy dentro es más grande de lo que pensaba. De hecho, el puto salón se ve un poco más grande en mi impresión. Ah, sí. No se te podía ocurrir ninguna otra respuesta aparte de ¡Ah, sí! Porque tú no habías estado prestando atención hacia ello. Tus padres rentaron esta casa para ti y todo fue pagado, así que no había razón para que te preocuparas por ello. Pero ahora que él lo mencionaba, parecía realmente grande y bonita. Lo siento por la espera. Ahí está. Ey, Parker. No hagas ey hacia mí. Tú tienes mucha explicación que hacer. Esto no se sentía como algo que deberías escuchar. Yo, ah, puedo daros a los dos privacidad si gustáis. Eso está bien, no me importa. Las miró hacia ti con sus orejas caídas. Si pudieran hablar, estarían diciendo Por favor, no me dejes solo con él. Me quedaré aquí entonces. Ok. Me parece bien. Tú te sentaste en el sofá. Enfrente de ellos, mientras escuchabas hacia el señor Parker dándole a Lars una regañina. Eso fue sorprendente. Pensabas que sería de la otra manera. Pero el señor Parker le dio a Lars la regañina más crucificante que tú alguna vez habrías escuchado. Lars, por otra parte, permaneció en silencio. Ese pobre chico no podía siquiera levantar su cabeza. Él solo reconoció que él estaba equivocado. Aparentemente, Lars paró de ponerse en contacto con todos. Él escapó de todo. Y se tomó a tomar una vida de ermitaño en la parte rural de Hydeville. Como que esa parte lo podíamos tener, claro. Él se fue sin contársele a nadie sobre ello y nadie pudo encontrarle. Eso de hecho se alinea con lo que el dueño del gimnasio dijo. Aún así, si tú tuvieras que ser honesto, era bastante increíble que él estuvo en Hydeville todo el tiempo pero nadie pudo encontrarle. Él podría ser un espía si él quisiera. ¿Qué clase de mentalidad es esa? ¡Prota! ¡Tiego! ¡What the fuck! Entonces, algo inusual sucedió. Los ojos del señor Parker estaban poniéndose rojos y él partía como que estaba a punto de llorar. ¿Qué está sucediendo? Él dijo algo junto a las líneas. Pensaba que tú te habías sido como él también. Y nos hizo a todos preocuparnos. Y el usual, tú eres lo peor cuando alguien está molesto. Pero una cosa hizo que te dieras cuenta de que tenían alguna clase de pasado. Él no debería haber dicho también si algo como eso nunca hubiera sucedido antes, ¿verdad? Tú estabas bastante seguro de que no tenía nada que ver contigo por el momento pero tu corazón dolió por alguna razón. Cuanto más escuchaste hacia ello, más tu pecho dolía. Tú decidiste parar de escuchar y oíste hacia la cocina. ¿De qué iba todo eso? Cálmate, Diego. Tomaste varias profundas respiraciones y el latido de tu corazón empezó a ralentizarse. Terminaste haciendo el ejercicio de respiración. Bebiste un vaso de agua y te calmaste un poco en la cocina antes de que te dirigieras de regreso al comedor. Bueno, mejor de ir al salón. Sonaba como que Lars estaba en medio de explicar algo. Él le dijo al señor Parker que él no pudo mirar a nadie a la cara a causa de que él estaba avergonzado sobre ello. El señor Parker golpeó su cabeza con su puño. Parecía doloroso. Lars solo acarició donde el señor Parker le golpeó con su pata, no reaccionando nada más que eso. ¡No mames! Bueno, eso fue inesperado e interesante. ¿And that's all? Algunos momentos más tarde finalmente se reconciliaron. Parece como que están bien ahora. Lo siento sobre eso, Diego. Solo necesitaba saber lo que realmente sucedía. No tenía intención de causar una escena en tu casa. Está bien, señor Parker. Me alegro de que ustedes dos no estén peleando más. ¿Tú te dirigiste a la cocina deprisa antes? ¿Va todo bien? ¡Ah, no se preocupe por ello! Solo estaba quedándome mareado antes. ¡No se preocupe! No puedo decirle que mi corazón estaba palpitando como loco. ¡Aj, no me di de cuenta de que ya era tan tarde! Sí, realmente fue todo con su lección. Tú miraste hacia Lars. Él seguía sentado en el sofá. Él te miró inocentemente. Por una vez, la mirada poderosa de Lars, el salvaje y solitario tigre, se veía tan pequeño. No sabía que él tenía ese helado. Eso fue realmente adorable. ¿Cómo? Bueno, me voy a dirigir a mi casa. Vale, cuídese, señor Parker. Será mejor que no estés realizando ningún truco como ese Lars. Te estoy vigilando. Él hizo el gesto de te estoy vigilando a la vez que él habló antes de que él dejara tu casa. Finalmente terminó. Me siento mal por él. Quizá debería intentar animarle. ¡Eh, Lars! Él ladeó su cabeza hacia arriba y miró hacia ti brevemente antes de que él mirara abajo de nuevo. Ah, ¿estás bien? Estoy bien. Bueno, mierda. Lo hice incómodo. ¿Cómo? ¡Si solo se da una frase! Probablemente es una dura petición, pero ¿te importaría contarme tu historia? De alguna manera me la perdí porque fui a la cocina. Sí, seguro. Él te contó todo lo que necesitaba saber de lo que sucedió aquel día. Ok, entonces nos cuenta toda su historia y miraste a través de la puerta y era el señor Parker permaneciendo afuera. ¿Él se olvidó de algo? ¿Te abriste la puerta y le saludaste de nuevo? ¡Ey, señor Parker! ¿Algo sucedió? Ah, polo, Diego. Eh, ¿quiere pasar? Seguro, apreciaría eso. Gracias. Eh, ¿se va a pasar bastante rato en mi casa? Lars echó una ojeada a través del pasillo y preguntó por qué el señor Parker estaba aquí. ¿Por qué estás aquí de nuevo? Ah, acabo de olvidar de contaros a los dos que vamos a ir a la playa mañana. ¡La playa! ¿Ah? ¿La playa? Eso es realmente sacado de la nada. Fue de Mark. ¿Mark? Eso es raro. Él podría haberte enviado un mensaje sobre ello. Ya veo. Bueno. Tú podrías haberle enviado un mensaje en vez de correr de regreso aquí. Bueno. Él tenía un punto, realmente. Eh, acabo de olvidarlo, ¿vale? Pero sí. Mark me contó que todos estaremos yendo. ¿Todos? Tres de nosotros. Mark, Gilbert y... ¿Quién era ese tipo de nuevo? ¿Anders? Sí, Anders. Bueno, es bueno, pero... Tú miraste hacia Lars. ¿Qué? Si quieres ir, yo voy. Ah, vale. Eso fue realmente de la nada aún así. ¿Qué es lo que Mark está planeando? Un hermoso fanservice de plaza. Hacía tiempo y no tenía de eso. Desde Morenazú, tal vez. Él me contó esto. Él puso su teléfono y tuviste un mensaje de Mark que ponía. Le contaré algo más tarde. Así que... Para que así estemos preparados para acomodarnos todos nosotros. ¿Ah? ¿Ah? ¿Todos vamos a venir aquí? ¿Todos van a venir aquí? Supongo que eso quiere decir que yo también, ¿eh? ¿Qué? Bueno, ya sabes, quiero unirme también. Tú dejaste soltar el suspiro más largo que tú podías manejar. ¿Vale? Supongo que prepararé mucha comida esta noche. Lo siento por eso, Lars. Gilbert va a estar aquí, lo apuesto. Ah, sobre él... No te preocupes por ello. Ya le conté que no mencionara tanto. Aprecio eso. Prepararé la comida. Bueno, no tengo... No tengo estas. Así que solo te dejaré tomar mi parte. No sé cocinar, así que ayudaré con conseguir los quiz. Gracias, señor Parker. Wow, tu cuarto es tan grande como mi... Como mi... Salón. No sé si mi cuarto es demasiado grande o tu salón es demasiado pequeño. Probablemente alguna parte entre ellos. Bueno, consigamos unos bañones extra. Están en mi armario. Vale. Espero que vosotros, chicos, no os importe dormir en el... Dormir este en el salón. El señor Parker te ayudó a sacar aquellos sacos y él los trajo hacia el salón de a todos de una vez. Vale, todo está hecho. Ahora solo vamos a esperar hasta que estemos todos aquí. Voy a ayudar en la cocina. No sé cocinar, pero al menos sé cómo hacer las cosas. Lars apreciaría eso. Todos se van a venir aquí. ¿Solamente para que mañana podamos tener un día de plaza? ¿Qué es esto? Invasión de mi casa. Tú te sentaste en el sopa de nuevo. Tú no podías evitarlo excepto contemplar sobre cómo todo esto sucedió al mismo tiempo. Casi como que alguien estaba planeando todo esto. ¿Quién podría ser? Tú estabas a punto de cerrar tus ojos hasta que escuchaste dos toques a la puerta. Knock, knock. ¿Ah? Pasen. Yo estoy cansado. Oh, damn. Aquí está el coach. Oh, no. Yo traje a estos dos conmigo. ¡Hey, chicos! Diego, no te vi en todo el día. Te eché tanto de menos. ¡Ay! ¡Ya empieza de nuevo! Él fue hacia ti. No literalmente, pero tú te las arreglaste para alejarte de su abrazo. ¡Bye, bye! Tú deberías restringirte, coach. ¡Hey, Diego! ¡Ay, Anders! Él sonrió hacia ti. Y eso fue tan precioso. Tú sonreíste y le saludaste de regreso. ¡Hey, Anders! ¿Cómo te va? Me va genial. Gracias. ¿Qué hay de ti? Me va bien. Educado y callado como siempre. ¡Es bueno que todos estéis aquí! ¡Pasad! Ahora que todos estaban aquí, Roque hasta la puerta, tú les dijiste que se sintieran como en casa. Y realmente lo hicieron. Pensando en ello, era la primera vez que Anders venía aquí. Él miró alrededor con curiosidad, pero aún intentando no hacerlo obvio. Mark se inclinó más cerca y tú hiciste un comentario sobre Lars cocinando para ti. ¿Debe de ser bueno tener a alguien cocinando para ti? Ah, un poco. ¿Cómo se siente vivir bajo el mismo techo con él? ¡Ha sido bueno! Tengo a alguien que limpie cosas conmigo y puedo comer comidas balanceadas. Eso es bueno entonces, al menos él está siendo útil. No lo digas de esa manera. Lars y el señor Parker regresaron de la cocina, diciéndole a todos que la cena estaba lista. Lo siento, pero no teníamos tiempo para tener otras cosas. Espero que no os importe. Está bien, esto es más que suficiente para nosotros. Sí, eso se ve bien. Bueno, comamos chicos. Todos se sintieron y todos comisteis la cena juntos. Fue lleno de charla y todos parecían estar pasando un buen rato. ¡Qué bien, qué bonito! Eso fue bueno. Realmente comimos mucho. Él nos contó que acabamos de comer la cena antes de venir aquí también. ¡Ey! Voy a ir al salón. ¿Os importaría si traigo a Anders y a Diego conmigo? Adelante. ¿Ah? ¿Pero por qué? Solo venid conmigo. ¿Qué pasa, Mark? Necesitamos darles espacio. El señor Stone me dijo lo que sucedió y parecía como que Jill quería hablar con ese gato de ahí. Tú también eres un gato, ¿sabes eso? ¡Ah! No importa. Mi punto es, deberíamos dejarles estar. Vale. Bueno, desde que estamos aquí tengo una pregunta para ti, Mark. ¿Qué pasa? ¿Por qué vamos a la playa esa? ¡Exactamente! ¿A qué viene de repente? Pensábamos que estábamos todavía con año escolar y ese tipo de cosas. ¡Oh! Sí, quería preguntar eso también. La primavera no es momento para la playa. Tú solo estás haciendo excusas porque no te gusta el mar, Anders. ¡Oh! ¡Espera! ¿No le gusta el mar? Oh no, tengo problemas ahora. Anders me caía bien, pero a mí me encanta el mar. Tal para ti, Diego. No sé. El ticket lo dice. Supongo que eso es justo. ¡¿Cómo es justo?! Tú pasaste tu tiempo con Mark y Anders en el salón. Mientras aquellos dos permanecían en la cocina. Tú también cambiaste números con Anders. ¡Qué sorpresa! ¡Papapá! ¡Qué sorpresón! Vale, parece como que todos están preparados para ir a la cama. Lo siento aún así. Desearía que pudiera conseguiros unas mantas, pero solo tenía estos sacos. Esto es más que suficiente, en serio. Sí, me estoy sintiendo muy cómodo ahora mismo. Yo también. Eso fue porque no se estaban acostando en el suelo. Tú estabas más preocupado sobre el coach Gill y el señor Parker. Bueno, lo siento porque tengáis que dormir en el suelo, coach Gill, señor Parker. Si tú te sientes tan mal, podrías dejarme dormir contigo en tu cama. ¡No! La respuesta es... ¡No! ¡Mala idea! A veces no puedo creer que seas mi profesor, coach. Muestra algo de decencia, Gill. ¿Qué? Solo estaba diciendo. Bueno, buenas noches a todos. Tú te dirigiste al cuarto con Lars. ¿Estás seguro de que está bien que duerma aquí? Sí, mi cuarto es bastante espacioso, de cualquier modo. Tú te sentaste en el suelo cerca de la cama. Ey, quiero verte un nuevo teléfono, de cualquier modo. Oh, oh, sobre eso. ¿Estás seguro de que está bien que lo use? ¿Por qué no? Tú dijiste que querías conseguir un nuevo teléfono, pero tú terminaste dándomero a mí. ¡Ah, eso fue una mentira! Dije eso para que no sospecharías de mí. Está realmente bien. Tú necesitas uno, así que para que sí pueda enviarte mensajes de texto o llamarte cuando alguno de nosotros lo necesite. Oh, también... También hay un teléfono desbloqueado. No sé lo que eso quiere decir, pero creo que es bueno. Vale, solo quiere decir que puedo trabajar con cualquier carrera de teléfono. Ya veo, ¿vale? Hay una nueva tarjeta en ello también, así que estoy arreglado. ¿Y puedo tener tu número? Sí, seguro. Yo intercambié este número con Lars y... En este momento, tú tenías todos los números de teléfono de tus amigos, incluyendo el Coach Gil y el señor Parker. ¡Ay, ay, ay, ay! Después de que habías terminado con ello, fuiste a la cama y le dijiste a Lars que querías ir a dormir. Lars permaneció ahí sin hacer nada. ¿Por qué sigues ahí? Ven aquí. ¿En la cama? Sí, no voy a dejarte dormir en el suelo sin algo para cubrirte. Pero puedo hacer eso bien. No es no. Solo ven. Quiero despertar temprano mañana. Vale, que no te importe si lo hago. No fue hasta que él se acostó cerca de ti que tú te diste cuenta de que era realmente vergonzoso tener a alguien más durmiendo en la misma cama que tú. ¡Ya tarde! Esto es tan suave. Esto es tan suave. ¡Tú recordaste que él no dormía con su camiseta puesta! ¡Tú intentaste no decir nada sobre ello! ¿Qué pasa? Él se quedó en silencio por un breve segundo antes de que él te respondiera. Nada. Todo se quedó en silencio de repente. Todo lo que tú podías escuchar era el sonido de grillos a la distancia, cantando. Una gota de sudor cayó de tu frente en la cama. ¿Era realmente... ¿Hacía realmente tanto calor o eras solo tú? Mejor no pensar sobre ello. Pero tú gesturaste el coraje para enfrentarte a él y lo hiciste. Los ojos de Lars estaban cerrados. ¿Él se quedó dormido? Bueno, yo no lo veo con los ojos cerrados, que se diga, ¿vale? Ah, bueno, él abrió sus ojos y tú fuiste recibido con un par de ojos azules, como el cielo. Eran realmente hermosos. Incluso a pesar de que el cuarto estaba oscuro, tú podías ver su color de ojos claros cristalinos, como si estuvieran mirando al cielo en sí. Cuanto más mirabas hacia ellos, más sonrojado te ponías. ¿Tú estabas enamorándote de este tipo tan rápido? Nadie podía decirlo. Exactamente no comprendías cuáles eran tus sentimientos por el momento. Pero tú tenías que admitir, era bastante bueno. ¿No te importaría sentirte de esta manera algo más? ¿Qué pasa? Nada, tú solo tienes ojos preciosos, eso es todo. ¿En serio? Gracias, Diego. Tú tienes un par de ojos bonitos también. ¿Tú estás haciendo que me sonroje? Es verdad. Su cuerpo... Su calor con por el gentil estaba volviéndose más intenso y tú podías sentir su respiración caliente sobre tu rostro. Tú podrías haber jurado que él se había colocado ligeramente más cerca de ti. No, 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 también lo estoy sintiendo, ¿eh? Él no se detuvo y tú casi cerraste tus ojos en respuesta hacia eso. ¿Nani? Pero él rápidamente se dio la vuelta. Deberíamos ir a dormir ahora. Sí. Buenas noches, Diego. Buenas noches, Lars. Buenas noches. De hecho, Lars, aquí está Uh, de hecho hay una ligera Diferencia ahora Uh, 69 Oh Ok, excuse A mí, parece que estoy hecha Toda la casa nueva Pesado, ah no mames Sigo medio despierto y aún Siquiera molestándome en abrir tus Ojos, tú podías sentir Que había algo encima de ti ¿Y por qué está tan peludo Aquí o no? Típica situación ¿Esto no te sucedió hace algún Tiempo? ¿Eras casi en aquel Momento que averiguaste que esta Cosa peluda encima sobre Ti era, incluso a pesar de que tus ojos Se negaban a abrirlos al principio Mmm Esa fuerza desconocida Que estaba colocando Contraper ligeramente Sin piedad, tú no podías Levantar tu torso, pero al menos podías Seguir ladeando tu cabeza Para ver qué era Tú miraste sobre tu pecho Ahí había algo de pelaje anaranjado No era demasiado claro El cielo seguía oscuro ahí fuera Hablando de eso, ¿qué hora era? No importaba, tú necesitabas saber Qué era eso Veamos, era naranja Y tenía estas rayas negras Distintivas ¿Qué puede ser? No se me ocurre, era solo Te podría ser Pelaje naranja con rayas negras Oh Lars Olvida que él compartía una cama Que compartimos cama por ahora Cuán denso y tonto puede ser Por supuesto, tú te habrías olvidado Sobre ello Típico Incluso su brazo es suficiente Para aplastarme Supongo que puedo intentar Salir fuera de su agarre mortal Tú solo te Él solo se ahogó en ti Que él dormía mirando tu rostro Y ahora tú podías finalmente sentir su respiración Tú flaqueaste a la vez que lo sentiste sobre tu cuello Eso te cosquillas Y se siente raro Y aparentemente era uno de tus puntos sensibles Tú realmente descubrías cosas nuevas cada día ¿Qué vas a hacer? No fui capaz de regresar a dormir No seré capaz de regresar a dormir Si no me libero pronto Milímetro por milímetro Te saliste Pero él de repente te empujó Y murmuró Por favor no te vayas Oh, es un niño en tu cuello Y esa cosa llamada Antes de que te dejara ir Eso fue adorable Si solo tuvieras tu teléfono contigo ahora mismo No es momento para distraerse Él finalmente me dejó ir Dauna sí Debería realmente regresar a dormir Antes de que pierda mi sueño Qué sueño de belleza Ey Ah, ¿y ahora qué? Ey ¡Estoy despierto! ¿Ah? Tú realmente eres duro de despertar Mis manos están escocidas de agitarte De regreso a la realidad Vamos a lidiar con cualquier cosa que estos críos quieran que hagamos hoy Y estuvimos aquí durmiendo Lo juro Espera, ¿dónde estoy? Ah, recuerdos del pasado ¿Es esto un sueño? Oye ¿Estás escuchándome? Ah, ah, ah ¿Qué está sucediendo aquí? ¿Estoy siendo enviado al pasado? ¿O es uno de los recuerdos que he olvidado? Cierra, Diego Oh, ah ¿Helbert? 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 Eh, no para nada, Helbert Espera ¿Helbert? No, tú no me estás llamando de esa manera de nuevo Voy a decírselo a mamá Lo siento, hermano Che, eso está bien Ve a limpiarte y veremos a los demás abajo Vale Tiene un hermano, pues Terminado, ahora debería ir abajo ¿Por qué te está tomando tanto? Nos vamos pronto Lo siento, no sabía cómo encender la ducha Gis, tú eres tan inútil Tú deberías haberme preguntado Lo sé, lo siento Está bien, tonto Vayamos abajo Vale Lo siento por manteneros esperando, chicos Arriba ¿Ah? Oh, wow Estoy temblando ¿Qué pasa? Despierta ¿No esa es la voz de Lars? Despierta, Diego Entonces, espera ¿Era un hermano? ¿O algo así? ¿El prota? Durante todo este tiempo Y no lo supe Hey, buenos días Parecía que Lars gentilmente Estaba quitando tu hombro Para despertarte Y funcionó A pesar de que te diste cuenta Bueno, más como que Olía algo extraño ¿Eras tú? ¿O era algo más? Algo que olía bien Estaba emanando desde Lars Aparentemente ¿Él estuvo en la cocina Antes de despertarme? ¿Él está despierto ya, Lars? Oh ¿Qué tarde es? No, seguimos estando bien Pero tú tienes que lavar tu rostro O tomar una ducha ahora Tu elección Creo que iré a tomar una ducha Gracias por despertarme, Lars No lo menciones Regresaré a la cocina Él estaba en la cocina Bueno, pensando sobre ello Pensando sobre ello No hará que mi cuerpo esté limpio Así que necesito levantarme Y limpiarme antes de que los demás Empiecen molestándome Especialmente Mark ¡Guau! ¿Está tan lleno aquí? Bueno Exactamente no se veía ocupado De hecho Estaba solo Anders Estirando su cuerpo Y Mark Permanecía en el sofá Pero seguro se sentía lleno ¡Buenos días, Anders! ¡Ah! ¡Buenos días! Ah ¿Está bien? No apuntaste hacia Mark Que recordaba A A un A un A un reloj de bolsillo Derritiéndose de La pintura de La persistencia del recuerdo Era algo Él está bien Bueno, él no se ve bien para mí Pero Anders le conoce más que yo En serio Él solo no es una persona mañanera ¡Ah! Eso lo explica Ah, ya veo Lo que él dijo Bueno, voy a tomar una ducha ahora Toma tu tiempo Espera, Mark ¿Qué? ¿Nos vamos a quedar por la noche? Sí Pero Éramos a casa antes de la De la tarde De el amanecer Vale Anders miró hacia ti Y aquí todos los hombres Antes de que él regresara A su rutina de estiramiento Con eso tú te dirigiste al baño Y tomaste una ducha cálida Y qué bonito todo ¡Refrescante! Recojamos algo para llevar puesto Y empaquetar algunas ropas después No estoy seguro de por qué hago eso Incluso Toda mi ropa diaria es solo la misma Excepto cada una de ellas Tiene paletas diferentes Tengo que empaquetar algunos calzoncillos Porque no quiero repetir el mismo incidente El mismo incidente, ¿ah? Ey, el desayuno está listo ¿Quieres comer algo antes de que nos vayamos? Bueno, no sé si puedo estomacar algo tan temprano aún así Tú no tienes que hacerlo si no quieres Tú puedes siempre comer la comida en nuestro camino ahí Ya veo Creo que me uniré a vosotros, chicos Dadme un rato y estaré ahí Ah, vale ¿Eh? ¿Qué es esa carita? ¿Qué estás haciendo? Ah, acabo de terminar empaquetando Ah, tú no empaquetaste la última noche ¿No? Bueno, realmente no necesitaba tanta ropa para comenzar Así que no... No fue tan duro Vale, entonces Bueno, estaremos esperando en la cocina Que no te tomé mucho No lo haré Siento como que estoy olvidando algo Bueno, lo que sea puede esperar Por ahora debería dirigirme a la cocina O nunca escucharé el final de ello de Mark Una vez que terminaste empaquetando todo Pusiste tu mochila en el salón Y te dirigiste a la cocina realmente rápido Oh, man, gosh Esto realmente puede terminar Muy fanservice, señores ¿Qué cosas nos esperarán? ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? ¿Puede ser mi gran fanservice? ¡Suscríbete al canal!